y muy buenas amigos y amigas estamos aquí con el bicho este todavía es mejora algunas cosillas pero no me ha servido de mucho he probado varios intentos y me cruje o sea que lo que vamos a hacer es intentar robarle el tesoro sin matarlo a ver si podemos robarle el tesoro toma se lo hemos robado y ahora va y lo casca madre mía vamos a ver que nos ha dado unas botas pero no son mejores que las que tenemos bueno pero tienen dos ranuras déjate no sé no sé una alforja 30 de tamaño todas son de 30 o qué bueno ya hemos conseguido lo que quería pero el tesoro y el bicho ha desaparecido ah está ahí es que podemos hacer ahora vamos a echar un vistazo a las misiones esta misión yo no la entiendo de verdad la invitación vamos a ir a nuestra amiga la bruja a ver si hay escenita sí 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 vamos a ir a ver a la bruja pero espérate antes antes vamos a ir a investigar estos dos puntos de aquí cabaña de traficante de barcos me he equivocado de botón lugar abandonado cabaña de traficante de barcos vamos a ver qué niveles tienen mirad tenemos aquí el tesoro ahora son goals ah no esto no es el tesoro esto es mierda un cubil de monstruos vale destruir vale destruir nada assegurar así car no it sí 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 no entiendo nada no había traficantes o ahora vienen los traficantes no, ahora se ha vuelto un poblado normal no, estaban peleándose aquí los Ghouls con perros pues han matado a todos los perros joder como ves que nivel tenían los perros parecen unas mierdas no, no, no bueno y la cabaña de los traficantes cual es ah que esto no es leche vamos a investigar un poquito estas casas no hay nada que me llame la atención no habrá nada uy que estabas haciendo tú mira la mujer meciendo al niño no hay nada interesante cuando me nací no hay nada que me déjame la bueno, no cojo nada de eso vaya mierda de sitio bueno, vamos a ver dónde vamos ahora esto que hay aquí en la isla esta, esto que será esto me llama la atención aunque solo sea para ir a verlo vamos a coger la ballesta por si acaso hay indeseable sube el cabrón venga, hombre, sube y eso que hay ahí, que es ah, sumergidos de esos déjalos, que están ahí tranquilos ah, sumergidos de esos parece un campamento pero un campamento de que personas en apuro ah vale son son facilillos vale ah 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 toma ya llave de bandido, llave de bandido llave de bandido, tres llaves llave de bandido, llave de bandido llave de bandido, llave de bandido, llave de bandido llave de bandido, llave de bandido llave de bandido, llave de bandido llave de bandido llave de bandido llave de bandido No hay ningún cofre bueno, tanta llave para aquí, yo mismo estoy hasta los topes otra vez con las pieles. Hemos conseguido un diagrama bueno, botas de asesino. Piel de oso blanco, esto pesa un montón. ¿Esto qué es? Que brilla tanto. Buah, ingredientes. Buah, hombre. Es lo difícil saquear a veces. Buah, yo creo que esto ya está, ¿no? No vaya. Con la mierda que nos hemos cargado. ¿Y tres llaves? Yo no entiendo para qué son las tres llaves. Si solo hay un preso. UnCK. Un Ah, un Pink布. Un Blanco. A Claywitch. Un Clarks не你可以 давноlegli 살아janсь. Un niña. A Claywitch. Bueno, pero ahora mismo voy ahí ¿De dónde estará Claywich S? ¿Será esto? Bueno, ni idea, ni idea tengo Vamos ahí Vamos ahí a Sotomedio ¿Dónde estaba eso? Sotomedio Vamos a volver a coger los rebufos de la armadura Que creo que hay ¿Qué tal medio payasa? ¿Qué tal arma? ¿Qué tal arma? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tesoro protegido Miraremos los niveles que tienen 8, vale Miraremos los niveles que tienen 8, vale Ya lo hemos conseguido Vamos a hacer otro mapa Este y ya está Y ya vamos a ver Vamos a ver la niña esa Esto que es Ah, chato, medio Take it easy Ah, chato, medio Oh, hay un montón Oh, hay un montón de Bueno Viene la gente Y me quedo sin cofre Oh, hay un montón de Vamos, no creo que haya cofre Bueno, una maza Así mira, aquí hay un cofre Es mío, que para eso he salvado yo la zona Me ha quedado más sabor de boca yo con este sitio No me gustan estos sitios Vamos a hacer otro mapa No hay recompensas buenas No hay recompensas buenas Acampamento de Acampamento de bandido No, de nivel 3 Bueno Hostia, hostia, hostia No hay un montón de Vaya, vaya hombre Que me quemo esto Será posible Y no me digas que estos no tienen cofres Tampoco Tampoco Así Bueno, pero no vale nada No vale mucho Hostia 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 ¡work! Ya que estamos vamos a hacer estos dos también Joder, pero ya está Joder, pero ya está Joder, pero ya está Toma, manda un trofeo Joder, pero ya está Joder, pero ya está Vaya mierda de objetos No sé ni para qué los cojo De verdad Mira lo que le han hecho a la mujer, los cabrones Han matado al mundo Joder, pero ya está Otro acampamento de bandido Joder, pero ya está Uy, 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 hay un montón, ¿no? No te digo No te digo No te digo No te digo ¿Qué? por qué me sale esto en rojo como si fuera una misión que sádica es la gente en este juego a ver, ¿me deja o no me deja? a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vámonos aquí, a ver. Vamos a ver a la amiga. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es el que vende? Hay un comerciante aquí. ¿Quién es? ¿Será ese que está durmiendo? A ver. Tú no duermas tanto y despiértate ya. ¿Quién está durmiendo? ¿Quién está durmiendo? ¿Quién está durmiendo? ¿Qué tiene este hombre aquí? A ver. Una camisa. No, pero me quedo con las mías, aunque esas son un poquito mejores. Vale, no tiene nada. Bueno, pues yo sí que tengo muchas cosas para venderte. Oh, no quiere pieles. ¿Será cabrón? No, esto no. No, esto no. Uy, menos mal. Es una caciporra esta de mierda. Ah, es igual que el nuestro. Está igual, que yo se lo vendo por uno menos. Joder. Estas botas son interesantes. Ah, mira, tengo aquí estos guantes. Venga, hombre. Toma. A ver, aunque le podría comprar lo de reparar, ¿no? Y estos guantes. Ah, no le llega Para comprármelos tampoco Pero bueno, esto sí Venga Vámonos, sardinilla Tenemos prisa Y este Pedrolo Aquí en medio Bueno, vamos a ver A la chica A ver, vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me está haciendo infiel Kira, ¿qué estás haciendo? Geralt Me dio bastante un principio Pero no, el maje dice Bring me ratas y los saludos No, 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 no No, 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 no ¿Esto es la luz de las escuelas? ¿Y qué es sobre las ratas? No, nada importante Lo explicaré después Ahora, me diga ¿A qué le doigo el placer? Vamos a ver ¿Qué vende la muchacha? ¿Qué vende la muchacha? Y ya está. Esto es para recuperar todos tus puntos y volverlos a administrar. Vamos a comprar todas estas mierdas. Esto no, esto no lo quiero yo. Hija de puta, me ha dejado canino de dinero. ¿Qué? Esto ya me lo dijo. ¿Estás disfrutando del país? Admiro... Yo quiero esconder. ¿Tienes decir la persecución? Sí, eso es exacto. ¿Cuántos pescadores? ¿Tienes decir la persecución? ¿Tienes decir la persecución? ¿Tienes decir que tenías algo de mí? ¿Cómo ha llegado a ser cruzado? Eso es lo que no sé. Tengo que romper este reto, pero no puedo identificar su fuente. Tengo que saber algo. Me manda a trabajar. La cruz es de alguna manera relacionada a la torre donde Bserad, el rey de estas tierras, tomó refugio cuando Nilfgaard invadió. Claims en la ciudad son que los pezones, desesperados de la hambre, se llaman a Fike Isla para pedir comida. Fue el final ahí. Fue un masacre. Entonces, ¿por favor me ayudará a levantar esta cursa? Estás tan bueno en estas cosas. Yo que pensaba que quería quería tema y me manda a trabajar. Madre mía. Bueno, nunca lo conocí. Pero seguramente no se vea un hombre tan cruel, a ver con lo que un mage de la isla me ha dicho. ¿Un mage que vivió en la isla? ¿No lo conocías? ¿Dónde está ahora? Nosotros éramos amigos. Sin embargo, él también murió ese día. Muy pocos han sobrevivido. Pero incluso los que han salido de la isla han sufrido de las muertes agonizadas. Están malos, no parecían que han sido pezones. A ver, ¿por qué quiere atacar con la maldición? ¿Qué saca a cambio? ¿Por qué estás tan intenso en esto? No, no. La maldición es. La isla, mía. Tienes que levantar la charme. Tienes una buena guía, una gran guía. No hay un fin. Sí. ¿Tienes que levantar la charme? ¿No te preocupas? ¿Tienes una gran guía? No, no. No, no. No, no. No, no. Bien, ¿no? Es muy útil, estoy seguro. ¿No puedes venir conmigo? He intentado ir a Fikia una vez. Pensaba que mi cabeza saldría, que la magia de cursa era tan fuerte. Buena de que te enviara a mi ahí. Yo he tenido una enfermedad de la nariz. Estabas para endurecer un golpe de tu medallion. En la Aretuza, me entrenaron a detectar incluso los pulsos de magia. Esto era como si se acercaba a mi piernas con un flail. Es divertido. Pensabas que vas a ir para ese tipo. Puedes tomar mi barco. Lo dejé en el bosque, cerca de la ciudad. Debería usarlo. Si no lo hacía, no lo hacía. Como lo hacía todo aquí. No lo hacía. ¿Cómo funciona la lampa? Quiero decir, ¿puedo borrarla? ¿O tengo que hacer algo... ...magical? No necesitas borrarla. Puedes ponerla donde encuentras las piernas y escuchas. No necesitas borrarlas. Eh, supongo que debería acercarte. Puede que no sea la experiencia más agradable. No he pensado tanto. Te diré todo luego. Quizás pasas las piernas drásticas. No necesitas hacer nada. Te daré un Xenavox. Es una bauble que nos permitirá hablar de alguna distancia. Eh, si. Te diré lo que ves. Y te diré lo que intentes hacer y mirar. Ok... Entonces, ¿de dónde encontraste el Xenavox? Lo encontré en la mina, junto con la lampa. Pensé que era parte de la lampa. No lo sabía lo que realmente encontré hasta después. ¿Crees que le pertenece al maíz del elvenio? ¡Claro! Y yo no sabía que los Elves los usaban. Nunca he oído de un Xenovox. Es funciona como un megasco, pero es mucho más portable. Imagina de él como una caja de magia que habla. ¿Están difícil de construir? Extremamente. Por eso es que son tan raros. Yo no puedo construir algo así. Así que no hay posibilidad de que estos Xenovoxes se encuentren con cada mage que uno usa. No lo más. ¿Tengo que saber algo más antes de ir? No, eso es todo. Oh, ya vas. No puedo esperar a ver lo que descubieras en Phykaeal. Solo asegúrate de venir a verme después. Y... Geralt. Gracias. No te enrollas conmigo, por lo menos. Tranquilo. No me sea... Objetos de misión. La lámpara. Madre mía, cómo me engaña esta mujer siempre. ¿Por qué se me pone esta misión ahora otra vez? Si esa misión... Yo qué sé yo, para mí que está bogeado o algo. No me marca nada. Si alguien sabe algo, que me lo diga, por favor. Ojalá, que me gusta algo amor Course. Ojalá. No me gusta. ¿No me dice algovere measurable... Sí. Toma. ¿Alguien? ¿Qué vichas hay aquí? ¿Qué vichas hay aquí? ¿Qué vio? ¿Un barco? ¿Cómo funcionará? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Qué vio? 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 ¿Nos tendremos que apañar? ¿Nosotros? ¡Suscríbete al canal! Ya hemos visto que mueren solos. Vamos a entrar la puertecita esta que hay aquí, a ver qué hay. Vaya mierda, ¿esto qué es? No sé si valdrá la pena explorar esto. ¡Suscríbete al canal! Hostia, ¿qué han salido otra vez estos bichos? ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien, me gusta esta misión. Ahora una Ilda. Gults. Están comiendo. Tranquilo. Vale. Muy bien. De momento es facililla. De momento. De momento. Allá tenemos Bulls de nivel 9. ¿Dónde salió? Joder, sí que corren. 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 A ver, yo sí quiero encontrar fantasmas. ¿Dónde están? Joder, sí que corren. Una bruja de esas. Oh, que me ha llenado la pantalla de mierda. Qué lento que va con la lámpara me cago en todo. ¿Dónde están los fantasmas? Eso puede ser. No, 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 no. Toma, no, no, no. Toma ya, nivel 9. ¿Qué es el caso de esto? Yo el 9 A ver Los virotes de la ballesta alcanzan un 25% más de daño Es que no sé qué es eso de los puntos de adrenalina, no lo sé Sí, que la vamos a equipar Mira, y tenemos otro sitio para poner un mutaje Vamos a la alquimia, a ver si podemos mejorar algún mutágeno Aceite para bestias, vamos a crearlo Bueno, no podemos Mierda Bueno, pues nos equiparemos Nos equiparemos uno Yo qué sé 50 de bit 10 de intensidad de señal 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 Y un cofre Que sea algo bueno Bueno y otro cofre venga hombre, encima que no quiero cogerlo encima ah vale, que ya lo he cogido no me hace mucha gracia coger saquitos de eso ¿qué pasa? ¿ya no hay más fantasmas? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, pero ahora me manda para allá. Vaya tela. Vamos a explorar un poquito más. Que hay enemigos por ahí. Gracias. ¿Va a venir o no? Vamos. Vamos. Se han matado yo solo. Y el tesoro donde está? Vamos. 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 Vaya, el hacha dora que había conseguido Me lo han cambiado por un mierda de hacha azul ¿Pero dónde va el Hull? No me digas que están todos vivos ahora otra vez No me digas, no me digas No me digas, no me digas ¿Pero dónde va este sin espada el tonterado? No me digas 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 esta de la mierda, esta lento va me manda para allá por allí hay un fantasma ¿y dónde está? si no lo he visto a mí me parece que me están trolleando aquí aquí no hay nada lo han dejado lleno 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 Vámonos a la torre, vámonos a la torre porque me estoy volviendo loco Estoy muy loco, soy el Gerardo Los pezones no vinieron aquí para preguntar por qué El lugar está lleno de ratos, así que muchos muertos están vivos. Creo que están cediendo. ¡Geralt, stop! ¡Nos necesitas dejar los detalles! ¡Fuera, mosca! ¡Fuera, mosca! ¿Dónde está ese nobel? ¿Dónde está este nobel? Cuidado como un húble. ¿Dónde está ese nobel? Todo sucede a su muerte. Hubimos que nos sufren. No, no es el final de esto. Los hijos pueden sufren por él... Y las hijas, a la cima. Me parece que hay otro fantasma... Cerrado. Vale. Cerrado. No entiendo nunca lo entiendo. Maldita los ratos en cagos como los ratos. Dejadlos, tal vez. Me gustaría morir de la hambre si nos dejamos ahí. Maldita los ratos en cagos. Maldita los ratos en cagos. No me deis pieles. Más tonto que yo que las cojo. Pero bueno. No quiero pieles y las voy cogiendo. Maldita los ratos en cagos. Que no. Cabra aquí dentro. Mucho caro. Acho que sí. Entonces nos fijaremos. LUCHA. No. No tienes tonto. Vale a hacer unos stakes. Setafe. Qu Faculty en ا景ik. ша. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hablo? No te vas a empezar, Anabelle. ¡Vacelo a tus mares! ¡Solidón, abuelo! ¡No te vas a empezar, Anabelle! ¡Vacelo a tus mares! ¡Colidón, abuelo! ¡Folidón, abuelo! ¡No le escucho de ellos de nuevo! ¡Eso cizletón se voló a tus head! ¡Este grita no se... ¡No te vas a... ¡No te vas a... ¡No te vas a... ¡No te vas a... ¡No te vas a empezar, Anabelle! ¡Vacelo a tus mares! ¿Qué tipo de nombre? Ah, vale, tengo que seguir subiendo. Y la fantasma esta que había aquí, ¿a dónde ha ido? Ah, vale, 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 vale. ¿Qué tipo de nombre? ¿Qué tipo de nombre? ¿Quién es? 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 Sí. ¿Y qué tipo devieza? Ah, ya esta durante y cuando. Los blacksaroo. ¿Quién eres? ¿Quién es? Y antes me había salido una chica ahí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Has llegado al laboratorio en la cima de la torre? Estoy en la cima. No hay nada que se vea como un laboratorio. No llegaste al nivel más alto. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. Y fantasma. Oh. Oh. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada que se vea como un laboratorio. No hay nada. ¿Qué es interesante? No estoy hablando de los huesos, un monstruo que hacía aquí, debes haber notado algo No lo sé, no lo he notado, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me debes presionar así? Tú eres mi salvador, no mi tormentor Esto es una misión secundaria, qué pasada de misión Bueno, a mí es que me va el rollo de los fantasmas y estas cosas ¿Cómo puedo ayudarte? Una hermosa, nacida de desigualdad, me prende a este lugar Solo el poder de amor puede esperarse a vivirlo Pero... ¿Quién podría amarte una raza? Y tu querido, ¿es muerto también? Grail, no, él vive Yo sabía si murió Pero él murió y me abandó, me dejó aquí todo solo No Y usted puede limitar la asimilación de su poder Usted podría arreglar la asimilación No, un pobre fereño Mi padre objecutó, claramente Víjó en la asimilación No nos vemos juntos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós. Se ha escuchado un grito. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Para... Para los soldados. ¿Vale? Para los soldados. ¿De acuerdo? ¿No? Mátamelo, ¿eh? ¿Dónde está el otro pueblo? Joder, no se va a acabar la misión. ¿Aquí no hay nadie o qué? ¿Aquí va? Un pueblo fantasma. Ah, no, se va a acabar. ¡Suscríbete! Vale. Advención. Y nos vamos. Ok. 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 Vamos ahí. A terminar ya la misión y a terminar el vídeo que llevamos dos horas y cuarto. Ok. 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 Como esta mierda. Los pantalones de asesino no me quiero deshacer de ellos, de momento. esta ballesta ya si la podemos vender y estos guantes también a ver si me deja venderle piel sabía que no me iba a dejarme pero bueno hay que probarlo ¿de dónde ha salido niña? las mujeres son casi todas muy fe ¿es que tal vez no? ¿es que mató el monstruo? ¡muy! es la estatua tan fea venga, eliminamos ya la misión recompensame يت fike isles free of its curse and you withheld this news until now why I gave you as any Vox but the curse what was its source the dark spell clung to the spirit of Annabel the Lord's daughter to free her and the isle Graham her beloved had to help me so attended well Hmm, he levantado la cursa, así que la isla es clear. Annabelle está libre. Lo que pasa es, resulta que ella es una pesta. Graham está muerto. Y has faltado a notar. Estás perdiendo tu contacto. Sea lo que sea, Fike Isla está libre de su cursa. Eso es importante. Estoy casi inclinada a decir, buen trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Qué es lo que pasa con ella? Como dije, podrás mantenerla. No creo que voy a necesitarla más, debido a que la isla se está limpiada. En realidad me arrepiento de no ir allí conmigo. Quizá podríamos hacer el tiempo perdido ahora. Bien, era el tiempo que estaba en camino. No, no trabajo. Quizá... quizá estarías un poco más. Hay un pequeño favor que podrías hacer para mí. ¿Qué es lo que pasa con ella? 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 En vez de recompensarme... ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Qué es lo que pasa con ella? Strategicity ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Qué es lo que pasa con ella? Sí, Akira Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy De The Witcher 3 Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver